Muy buenos días, con alegría, amigos y amigas, en plural a todos, saludos de Julian Trainer, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching. Voy al grano, voy a ser rápido. En cuatro días tengo un Ironman, el Norwestryman, en Galicia, en Aspontes. Vengo haciendo la cuenta regresiva de los entrenamientos y mucha gente, me río, sobre todo por el argento Hernán, pero bueno, mucha gente me está preguntando qué tiempo quiero hacer en el Ironman, qué tiempo tengo pensado hacer en el Ironman, gente que me dijo, eh, Julian, te estás entrenando para ganar, te veo, a ver, ahora lo vamos a hablar. Y me preguntan cuánto voy a hacer, y lo voy a decir hoy, lo voy a comentar aquí. Mira, esto es así, esto es muy importante para tener en cuenta, para la gestión emocional, para la gestión de ansiedad, de estrés o la sensación de éxito o fracaso. Todo depende de esto. Esto es, que tengas en claro el objetivo, lo que vas a buscar. Lo tienes que tener muy en claro, qué es lo que quieres. Vas a ganar, vas a rendir, vas a hacer tal cosa, vas a hacer tal otra. Mira, de hecho, en mi página web, juliantrainer.com, al entrar, en un par de segunditos, se te abre una ventana para descargar un e-book sobre ansiedad. La ansiedad está enfocado para nadar en aguas abiertas, pero el tema de la gestión emocional de la ansiedad es lo mismo. La clave está en saber para qué entrenaste y cuál es tu objetivo. Hay dos formas principales de orientar tus objetivos. Objetivo orientado al resultado. Objetivo orientado a la tarea o al rendimiento, a lo que tienes que hacer. Uno el resultado, otro la tarea. Muestro las dos diferencias y cuál es el que yo te aconsejo, el que voy a usar, obviamente, y el que te aconsejo a ti para que lo uses en tus competiciones, la que sea. Objetivo orientado al resultado. Eso es algo para los pros. Eso es algo muy para pros, para profesionales, para equipos de fútbol. Por ejemplo, aquí en España, el Real Madrid, un equipo que gasta millones, bueno, todos, pero este un poquito más. Y su objetivo es ganar la liga. Objetivo enfocado al resultado. Ganar. Si quedan segundos en la liga, que es un buen resultado, para ellos es un fracaso. Porque su meta, su objetivo, está enfocado en el resultado. En ganar. No en rendir, en que les vaya bien, en que ganen casi todos los partidos, y quedan segundos. Fracaso. Lo mismo pasa en el triatlón, con el toro Blumenfeld, fenómeno, Christian Blumenfeld, que se entrenó para los Juegos Olímpicos de Tokio para ganar el oro. Y lo ganó. Si él hubiese quedado segundo, hubiese sido un fracaso. Estamos hablando, un oro, una plata olímpica, segundo. Algo muy exigente, algo inalcanzable para casi todos. Para él hubiese sido un fracaso. Porque su objetivo estaba en el resultado. Ganar. Lo mismo con el Ironman de St. George, creo que fue, que lo reemplazaron. Que también, él se entrenó para ganarlo. Casi no lo gana. Lo ganó, pero tuvo problemas, casi no lo gana. Si hubiese quedado segundo, fracaso. Estamos hablando del mundial Ironman. Quedar segundo, para él, hubiese sido un fracaso. Porque su objetivo estaba enfocado en el resultado, que era ganar, y lo ganó. Le salió bien. Tú, yo, restos de mortales comunes. ¿Podemos enfocar nuestro objetivo en un resultado? Pues es mucho más difícil. Es mucho más complicado. Mi consejo es enfocarlo en el rendimiento o en la tarea. En tu natación, en tu ritmo, en lo que tienes que hacer, hacerlo lo mejor posible. En la bici, en tus ritmos, en tus vatios, en tu cadencia, en hacerlo lo mejor posible. Y en la carrera, lo mismo. Al fin de cuentas, va a ser enfocado al rendimiento. ¿Cómo rendiste? Dentro de tus márgenes. Hiciste la marca que tenías pensada, te fuiste un poquito más, te fuiste al extremo más alto que tenías pensado. Pero todo dentro de ese rendimiento, dentro de ese rango de la tarea que tenías que hacer. Digo esto porque sí, hay gente que me dijo... He entrenado medio bien este tiempo. Y gente que me dijo, eh, te estás entrenando para ganar, eh. Tú quieres ir a ganarlo. Mira, ojalá. Por los valores que yo manejo, los tiempos que manejo, no estoy para ganarlo. Pero ganarlo o no ganarlo, no depende de mí. Depende de que vaya alguien que lo haga más rápido o no. Yo sé, en mi rendimiento, los tiempos que voy a tardar, y ahora te lo voy a decir. Pero no sé los tiempos que va a ser otro. Bueno, de hecho, en la lista de inscritos, conozco una persona que yo sé que el maratón la hace media hora más rápido que yo. Solo el maratón. Entonces, si él le va bien, como le suele ir, y yo manejo mis ritmos, pues no voy a ganar. Me va a ganar él. Y otra, muchísima otra gente que no conozco, que no sé quiénes son. Yo este porque lo conozco, pero hay otros que no conozco, y que pueden ser mucho mejores que yo. He parado a pegar un traguito de agua, que me estoy quedando seco. Entonces, a tener en claro eso. Ganar o no ganar, no depende de uno. Depende de cómo le vaya de bien, o cuán buenos sean otros. Sobre mis tiempos, me voy a mojar y les voy a decir lo que he entrenado y los tiempos que manejo. Ojo, esto que digo ahora es en la teoría. Aquí, bajo el sol. Muy bonito. Hoy estamos a miércoles, pero el domingo en Galicia pronostican lluvia, pronostican frío. Entonces, la teoría, hay que adaptarla a la práctica y todos los valores se desfiguran un poco, ¿vale? Mis tiempos teóricos en natación con neopreno, 3.800 metros. En teoría, yo los puedo nadar a 1.30 a los 100 metros, cómodo, entre comillas, ¿vale? Depende un poco el día, pero a 1.30 puedo ir, incluso un pelín menos. La teoría. Esto estamos hablando que son 56 minutos, 57 minutos, los 3.800 metros. Mi objetivo es, en una hora, estar encima de la bicicleta. Así que quiero nadar en esos 56, 57 minutos, y la transición 3, 4 minutos, y estar arriba de la bicicleta en una hora. Eso es en la teoría, la práctica. Mucha gente, poca gente, viento, olas, patadas, no patadas, el giro en la boya, está muy cerca, está muy lejos, se ve bien, no se ve bien, está lloviendo, me pega el sol de frente. Hay mil cosas que pueden pasar, y yo tengo que adaptarlo a la situación, al momento. En la teoría, es eso. Otra cosa, son dos vueltas de 1.900, y en cada vuelta hay que salir a la playa, pasar por atrás de una boya y volver a entrar. Yo no sé si eso está medido o no está medido, si en hacer todo eso ya pierdes un minuto, o lo haces más rápido y te lo descuentan de los metros de natación. No lo sé, por eso siempre yo me pongo enfocado en mi tarea, en hacerlo lo mejor posible, en buscar mi buena sensación, mi buena natación, y en ese rango de 55, 56, 58, 59, una hora, estar saliendo del agua. Objetivo en bicicleta, en la teoría, por lo que he entrenado, podría hacerlo en una media de 34 km por hora, 35 hasta 36 km por hora de media, medio cómodo, entre 34 y 35, 36, un poquito más forzado. Podría llegar a hacerlo en 37 y 38, dependiendo del día, del viento y del rodamiento de la carretera, pero también puede haber un día medio malo y puedo irme a 32, a 31, a 30. Lo dicho, no conozco la ruta, no conozco las carreteras, las curvas, las bajadas, si encima está mojado, y con la bicicleta, con la cabra, que no frena tan bien como la rutera, pues tengo que tomar mucha precaución, y realmente se pierden muchos minutos al no conocer la ruta, al no conocer las bajadas, las curvas, y más si está mojado. Entonces, yo ya sé que el objetivo que tengo en mente se puede modificar mucho, muchísimo, depende del día. Depende de los vientos, a lo mejor hay más viento, menos viento, te pega más cruzado, más a favor, y eso también hace que de 34 de media se vaya a 36, y pues mira, son muchos minutos de diferencia. Mi objetivo es estar, la bicicleta hacerla entre 5 y 5 horas y media, más o menos, depende del clima. 5 horas estamos hablando de 36 de media, que está bastante bien, 5 horas y media ya nos vamos a 33, 34 de media, que está bastante bien. Ese es mi objetivo teórico. En la práctica, pues el domingo lo veremos. Pues transición 2, que salga lo más rápido posible, y salir a correr, el maratón. El gran enigma, el maratón. Pues mira, lo he entrenado medio bien, tengo los ritmos asimilados, me he hecho un buen plan nutricional, que ya lo hablaré también un poquito más adelante, si puedo, pero me voy a poner toda la comida en los bidones y corriendo. Voy a estar rondando más o menos los 100 gramos de hidrato de carbono por hora. Nunca lo he hecho, bueno, sí en entrenamiento, pero no en competición. Siempre he hecho por lo menos mi peso. Aquí voy a tratar de estar un poquito por encima. Lo he entrenado y el cuerpo lo ha asimilado. Vamos a ver cómo sale. Esto lo digo para llegar bien de combustible al maratón, que es donde uno suele tener el bajón, el tío del mazo, el muro. Lo tengo muy entrenado, también lo saben, con el método Active Fullness, el curso que lo tengo a la venta. Mis rivales que no lo compren ahora, que no lo vean. Hay muchas estrategias mentales que te ayudan con el rendimiento y evitar que te pegue el bajón. Pero bueno, estamos hablando de la teoría, ¿vale? La práctica del domingo. Veremos qué sale. ¿Mis ritmos? Pues correr, en teoría podría correr cómodo a 5 minutos el kilómetro. 5 minutos son 3 horas y media el maratón. No es un ritmo extraordinario, pero para un Ironman está bastante bien. ¿Podría correr más rápido? Sí, lo he entrenado y podría hacerlo. Mi objetivo es correr más rápido. Pero lo dicho, nunca se sabe. No lo he hecho en un Ironman correr más rápido de 5. La mejor marca que tengo, de 9 horas 50, la tengo en el Ironman de Vitoria y lo planifiqué para correr a 5 y corrí a 5. Y así fue como lo tengo. Podría correr en 4.50, a lo mejor sí, lo voy a intentar. Pero bueno, está todo en la teoría. Lo mismo lo dicho. Yo peto un poquito, me agarra el cansancio o el clima no es el mejor y me voy a 5.30 el kilómetro. No me voy a poner mal. Es un tiempazo. Estoy en los márgenes de rendimiento esperados. No estoy enfocado al resultado ganar. Ojalá, pero bueno, eso lo tengo medio descartado. Yo voy a ganarme a mí, a mis sensaciones. Queda muy bonito esto, muy romántico. Pero es la verdad, ¿vale? Yo voy enfocado en mi rendimiento. También otra cosa respecto al maratón, a la carrera, es que esta tiene desnivel. Tiene 350 metros de desnivel positivo. No es muchísimo, pero es desnivel. Y en un maratón cansado, son 4 vueltas de 10 kilómetros, y tendré que pasar por unas rampas 4 veces, y después del kilómetro 20 y en el 30, hacer esas rampas, pues cuesta. Y a lo mejor correr a 5 es imposible, y te vas a 6, a 6.30. Porque me dijeron que hay unos repechos, unas rampitas buenas. Eso quita mucho, baja mucho el ritmo. A la vuelta es para abajo, pero uno no suele compensarlo corriendo a 3.30 para compensar ese ritmo. Entonces ahí se pierden minutos. Lo dicho, me da igual. Por eso en la teoría, yo ya tengo muchas cosas en la mente, y en la práctica a lo mejor no son como pensaba, pero no me van a afectar, digamos, psicológicamente. No me voy a venir abajo, porque estoy enfocado en el rendimiento. Por eso es mi consejo, ¿vale? Cuando te plantees una carrera, que sepas para qué entrenaste, y qué vas a buscar. ¿Vas a ganar? ¿Vas enfocado al resultado? ¿O vas enfocado al rendimiento? El margen, ese rango de rendimiento. ¿Sí? Según lo fácil que esté el día, puedes ir más rápido, o a más lento. Pero tener un abanico para sentirte cómodo y no frustrarte. Eso te quita mucha ansiedad competitiva. Mira, que ya estaba por terminar y estaba por irme, y no dije el tiempo que tenía estimado hacer. Pues bueno, si le calculas la natación, las transiciones, la bici, la T2, y el maratón, con los ritmos que tengo pensado, pues estoy un poquito por debajo de las 10 horas. Me han dicho que no es un Ironman este para buscar marca. Entonces, bueno, ya está. Estaré por ahí, ¿vale? A mí me gustaría ser mi mejor marca, pero no voy con ese resultado. Voy a tratar de rendir bien. Si todo sale como lo planeado, pues estoy en 10 horas, 9.50, 10.15, 9.45, 11, no lo sé. Pero manejo ese abanico, ese margen de tiempo. Termino rápidamente. Muchas gracias, Alvarito, por la rueda. No sé si se ve la rueda de adelante de la bicicleta que me la dejó Alvarito. Mi presi, mi amigo, presidente del Club Triatlón Nazarí. Una rueda de perfil 50, que es lo que he estado buscando, de carbono, muy bonito. Me han prestado también ruedas de atrás, las lenticulares, las tapadas, pero he descartado hacer el Ironman con eso. Primero, porque nunca lo he probado. Me han dejado, me han ofrecido tres, me han dejado dos, y no me animo, no me atrevo. Porque, a ver, pronostican lluvia, y si hay lluvia, hay viento. Con la rueda tapada es más complicado. Con la lluvia, rueda mojada, las ruedas lenticulares tienen la pista de frenado, de carbono, y eso frena menos, y no me atrevo a una ruta que no conozco, ir con una bicicleta que no frena, ¿vale? Prefiero ir con mi bicicleta, que tiene el disco, el aro de frenado de aluminio, y sé que frena un poco mejor. Ya está. Si hay un día bueno, pues perderé dos minutos, tres minutos, no sé cuánto, pero yo voy seguro y cómodo con mi bici. Gracias a la gente que me la ofreció. Me queda pendiente hacer el vídeo de los parches de Nutri Tape, que lo haré, porque es maravilloso como funciona, los voy a usar en el Ironman, y tengo también pendiente otro vídeo sobre grounding, earthing, descarga a tierra, durante las competiciones, durante los entrenamientos, y las competiciones. Eso es lo de estar descalzo en el suelo, bueno, compitiendo no, pero ahora me he descalzado, o hacer descarga a tierra, tocar tierra, tocar un árbol, tocar una farola, y descargar. Listo. No me exciendo más. Eso para un vídeo más adelante. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, en este camino, por el apoyo en redes sociales, en mi Instagram, Facebook, y aquí, si subo esto, al canal de YouTube también. Seguimos en contacto, seguimos atentos, seguimos entrenando, seguimos progresando. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!